Música Música Déjame buscar en tu mente un lugar para la amistad. Déjame alguna experiencia, déjame participar. Si tú quieres ver la luz, búscala en tu interior. Deja entrar otras opiniones del que tienes alrededor. Música Lo que tienes tendrás que ganarlo, nadie te lo viene a dar. Solo intenta ser tú mismo, aprendiendo a escuchar. Música 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 Música